Anoche Si hay peligro en las calles Es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre el inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que nos hagas escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres Salida Recuerda por favor Cuando te llaman Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Hoy ¿Qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te va sin decirnos nada Hijo mío Hay peligro en las calles Es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Como siempre Como siempre el inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que nos hagas escondidas Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuando te llaman Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Escucha con atención Hijo te hablo con el corazón La calle está muy peligrosa Entiende mi preocupación Mi intención no es molestarte Es protegerte y cuidarte Corregirte y aconsejarte También es mi forma de amarte No te fíes de tu instinto Si hasta en el corazón hay engaño Y no quiero verte sufrir No quiero que nadie te haga daño Eres un regalo de Dios Y Él te ama de tal manera Que a pesar de que huyas de Él En sus brazos te espera Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas escondidas Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Recuerda por favor Recuerda por favor Cuando te ama el Señor Aquí te espera siempre Tu familia Dios no te ayudará Ah, tú, á busca En el un autor En el otro